Sí, que va de contra, que bacán. Te voy a hacer un video para subirte a la YouTube. Aquí estoy con una amiga de... ¿Ustedes dónde son? De Esmeraldas. Tú hablas como argentina. No, no, solo vivimos en Argentina un tiempo, pero somos de acá. Siete años. Siete años. Ah, ¿y cómo así? Bien, trabajando, estudiando allá, muy bien. Porque ya te veíamos con los videos de YouTube. ¿Usted estudia allá en qué año? ¿En qué estudia? Gastronomía. ¿Qué tal? ¿Ya se graduó? Sí, ya termina la carta. ¿Y comina? ¿Sabe? Me quita la cámara. ¿Sabe cocina? No, no, hay nomás que ponen, no sale la voz. Es que sale... Oye, ¿y qué? ¿Sabe cocinar comida argentina? Sí, comida argentina y de otras partes también. ¿Y ecuatoriana? Claro, por supuesto. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Ella quién es su suegra? Yo soy la mamá. ¿Y hermana? El esposo de ella, de Siria. ¿Anda con la tecla? Sí. ¿Así le llaman a la suegra aquí en Ecuador? ¿Cómo le llaman a la suegra? ¿Cómo le dicen? La tecla. ¿Ella quiere que le consigan trabajo en la televisión a las dos? Sí, puede. ¡Párenme! ¿Por qué no? Sí puede, si cuando yo llegué a la televisión ya viejo. Ah, me estás diciendo viejo. No, no, yo llegué viejo y digo, usted es una joven guapa, simpática. Ah, gracias. Pues no. Sí, claro que sí. ¿Y qué tal si llegas con su hierno? Ah, re bien. ¿Re bien cierto? Sí, que sí. ¿La única suegra es que se llegas bien con su hierno? Sí, sí, hay que llevarse bien. Muy buena relación. Sí. Por suerte, todo se lleva muy bien. Un saludo para la página tilintilin.com. Saludos a Tilintilin, que siga adelante. Gloria a Dios. Saludos, saludos para Tilintilin. Amigazo, saludos. Mucha suerte en todo lo que hacen. Muy buen trabajo el que hacen. Yo te bendiga, ñaño. Amén, gracias. Gracias.